Personas inescrupulosas estarían cobrando dineros por presuntos nombramientos a docentes y personal administrativo en la región Vallecaucana. Desde la Secretaría de Educación del Valle hacen un llamado a la comunidad a no dejarse estafar con falsos cargos e invitan a la ciudadanía a colocar las denuncias ante las autoridades competentes. Hacemos un llamado a la comunidad para que no se dejen estafar. Los procesos de provisión de cargos de docentes y administrativos se realizan a través del mérito, a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil o Sistema Maestro. La Secretaría de Educación no cobra absolutamente nada por hacer nombramientos de docentes y o personal administrativo. Invitamos a las personas que se hayan sentido afectadas por esas situaciones a poner las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. Importante recordar que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, cuenta con la plataforma Sistema Maestro, mediante la cual las entidades territoriales certificadas ofrecen los diferentes cargos a los que se puede acceder para postularse a las vacantes que se encuentran disponibles.